Ya lo que es calor, coño, una semilla La mujer de nosotros, ¿eh? Traño el video ¿Qué es la mujer de nosotros? Ey, pero ya pelear, uy, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alejandro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Get out! What a fuck! Hasta mi kelp Yo me p*** la t*** que comiste Mira mi t*** Este de ahí loco A 190 por ahí, mira así que me gusta y y y y y y